nos vamos a tener que ir con la familia barriendo si usted no me contesta la una de las preguntas que andamos buscando son dos todavía que nos quedan así que algo que las personas evitan pisar por la calle ya sea espino o wister que te puya algo que te perfore el pie pero si lleva zapatos y yo no pasa nada una botella de que esté quebrada de vidrio como sinónimo si la contamos como si producción me apoya un clavo puede estar en la basura por eso en la calle si estamos hablando de algo puntudo ya es un objeto algo cortante como es pero es que yo siento que ellos dijeron algo punzante porque dijo vidrio algo punzante ya se podría llamar como esto clavo o que se yo basura lleva cierto como una bolsa plástica o una botella de plástico algo que me pueda resbalar es que los clavos los clavos no se encuentran en la basura normalmente claro que si claro que si pero dijo wisteres algo que lo puede romper el pie y entra en basura entra en basura pueden sumar los puntos porque nos queda nomás una respuesta probable así que dígame usted algo que las personas en el salvador evitan patear o pisar cuando van caminando por la calle tiempo rápido y no contestó por lo tanto el tercer strike y nos vamos a jugar con la familia barrientos familia barrientos ustedes tienen la oportunidad de robar los puntos de la familia mejibar y en esta primera pregunta irse arriba en el marcador así que ya se ya tiene verdad la consenso ya llegaron que hubiese contestado ustedes muchas gracias un chicle usted usted un chicle o un mollo usted pero todavía no me diga porque le vamos a preguntar al público que hubiesen contestado ustedes público un mollo no se pisa un mollo te vas y te jodiste un tragante un tragante una casca de ginello que es considerada como basura cable de corriente puede ser puede ser un sapo un sapo vaya vamos ahora si a la pregunta definitiva vamos a ver capitán cooper perdón jackson dígame usted la respuesta definitiva suya cual es algo perdón por favor algo que las personas evitan patear cuando van caminando por la calle un chicle un chicle un chicle un chicle vamos a ver si esta chicle a la lista y... producción tenemos chicle correcto por lo tanto por lo tanto los puntos se los lleva la familia mariento mariento ay 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 ya suma 500 dólares así que aquí Johnny, el millonario, va a sacar de su bolso 500 dólares y se los voy a entregar porque ellos ya sumaron los primeros 500 dólares bolsí se te pide al final felicidad le entrego a su capital los primeros 500 dólares de este juego ok eso es por haber acumulado el primer juego de cuatro preguntas si ustedes acumulan el segundo juego se llevan otros 500 dólares si ustedes lo ganan se llevan 500 dólares y si no ellos van a llevar mil dólares acumulados ¡Se gusta este juego! ¡Esta mesa se gusta! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Vamos a continuar con sus hijos! ¡No lo pueden hacer! ¡Se va a volar el ventilador así que mejor escóndanos por allí abajo o donde no lo puedo hacer ¡Que queremos ya estar en la mesa! Ok, ok ¡Que queremos ya estar en la mesa! ¡Vaya! Ok vamos a la siguiente ronda de preguntas y vamos a pedir a Chalillo y a la Recia que pasen y decimos ¡A jugar! Ok el saludo respectivo porque aquí todos somos familia todos somos amigos y somos una hermandad ¡Hermandad! Es exacto así que atención ahora ya tenemos corroborado que las tablets están en su posición correcta y estamos bien así que vamos a hacer la siguiente pregunta esto es algo que todos los arrodereños lo hemos hecho alguna vez y el que me diga que no es porque no tu infancia así que la pregunta Chalillo y Recia es la siguiente juego de antaño en el saludo familia venga a ver aquí para que vean que no hay trampa ¿quién quien 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 lo apretó primero? familia barrientos vamos a ver juego de antaño en el saludo estamos buscando de antaño estamos buscando clásicos pues vaya estamos buscando seis respuestas posibles peregrina peregrina ¿está en la lista? correcto ahí en la posición número dos con veintiún puntos así que ahora vamos a pasar con Chalillo porque todavía no sabemos si vamos a jugar con la familia abrientos o la minjibar si usted me dice la posición número uno pues nos vamos a jugar con la familia minjibar vamos a ver ustedes ¿cuáles son los juegos clásicos de antaño los que jugábamos cuando estábamos pequeños los de antes hoy que no había celulares y hoy que hay celulares obviamente juegan Free Fire ¿qué más juegan los niños de hoy? el juego de Play Store de la Play Store de ¿sabes? ¿qué creemos juegos? ajá de Source no sé qué y Candy Crush y un montón de cosas ¿va? entonces pero antes ¿qué jugaban en el sabor que se jugaba los juegos de antes de antaño? jugábamos Mika Pelón ¡Mika! ahí está en la lista y está en la posición número uno y ahora vamos a estar con la camilla intensiva bien Chalillo bien Chalillo bien Chalillo vamos a pasar con el sentido como el Charro este esco de ir cambiándome ok vamos a ver Charro díganme a ustedes de los seis chanchos también de los juegos de antaño de los juegos de antes que se jugaban en el sabor cuando estábamos pequeños cuando no existían los celulares uno de esos juegos que todavía no hayan dicho nos faltan cuatro por investigar Trompo Trompo ¿están listas? ¡Correcto! posición número tres con 19 puntos y ahora vamos con Don Cooper Don Cooper uno de los juegos de antaño del Salvador Escondelero Escondelero ¿están listas? ¡Correcto! con ocho puntos posición número seis nos faltan todavía dos vamos a ver Don Reynundo por favor un juego que se jugaba antes con juegos de antaño en el Salvador Willy el ladrón ¿cuál? Willy el ladrón Willy ¿cuál es otra placa policía? ok ¿están listas? no primero está y vamos a pasar con Cholillo Cholillo un juego de los que no me había dicho que se jugaban antes en el Salvador y jugaban los niños este se acaba el tiempo ok segundo está porque no respondió al tiempo y ahora tenemos ah por favor por favor cierto reúnanse porque ustedes tienen la oportunidad de robárselo es que el público el público el público si ha quitado el dinero uno le estaba diciendo si Julio y Sapo estaban ahí hablando y ellos tienen prohibido hablar ahora sí vamos a hacer pues ¿cuál? ¿cómo? le vamos a arrestar pues ahora sí le iba a arrestar pero siguen con cero ¿y qué le voy a arrestar? gracias pero yo creo que tengo por aquí menos diez póngale yo no tengo aquí después ahí déjame después lo voy a tomar vaya entonces vamos a seguir jugando pero si los veo otra vez que están con eso yo se los voy a arrestar ok no el conseje ni nada no puede estar hablando con tu compañero vamos a ver díganme ustedes hasta ahorita charro uno de los juegos de antaño en El Salvador por el tiempo capirucho ¿está o no está? no está en la lista por lo tanto es el tercer strike y ahora si no vamos a jugar con la familia pal viento vamos a ver si usted defendiera esta respuesta ¿qué hubiese dicho? Chinta Lala Chinta Lala dice que es Chinta Lala pero no que Chinta Jack Jack ok perdón ¿ustedes abuelita ¿qué hubiese recogido? Chibola ¿chibola? ¿usted qué hubiese recogido? este se te acuerda pero ustedes no me digan todavía vamos a ver público ustedes que jugaban antes ¿qué escuchaban antes que jugaban? Pichucha de escotineros Rodalón Chibola Tarnitas ¿y usted? Mica Mica ya lo dijeron fútbol escotineros ahora que se voy a otro y hay muchos juegos clásicos en El Salvador y pues acá la respuesta definitiva la tiene Jackson nos faltan dos todavía y si usted me da una de las respuestas que están en mi tablero ustedes les roban los puntos que han acumulado la familia Mengíbar y ustedes siguen adelante en este juego recuerden que todavía como estamos en la segunda respuesta son puntos sencillos no dobles ni triples en la siguiente ronda se hizo un doble así que Jackson dígame usted Chibola Chibola vamos a ver esa fue la respuesta definitiva del capitán y le preguntamos aplausión con los redoblantes ¿está dónde está? ¡Correcto! Chibola por lo tanto para que vean que no hay trampa aquí está Chibola cuarto lugar con 15 puntos y el quinto que nos faltó y que nadie lo dijo fue saltacuerdas yo lo dije cantando hasta el chino flora dice fue el capirucho y le dije yo son varios juegos son varios juegos pero recuerden que esta encuesta se pasó así en zapobreños y si los si en zapobreños consideran que oye jugaban chibola yo por ejemplo yo jugaba más chibola que capirucho ¿por qué? porque capirucho lo tenés que hacer lo tenés que comprar lo vale porque las chibolas valían como 100 por un peso que era antes por un colón eran baratos y se daban un montón de chibola y uno jugaba con todo un montón de chibola